... Se esperaba más del gobierno argentino y de la propia Cristina Kirchner a la hora de condenar el atentado terrorista contra la revista francesa Charlie Hebdo y la toma de rehenes en un supermercado coche. Poca presencia de público, de dirigentes políticos, incluso no hubo funcionarios del gobierno. Algo que nos llamó la atención. Tengo la impresión de que hubo una especie de algo no dicho pero pensado o sentido del tipo, bueno, se lo buscaron o se lo merecían o por qué vamos a preocuparnos por doce franceses cuando mueren tantos no sé dónde. Creo que ese discurso estuvo muy presente, estuvo muy presente en el gobierno sin duda cuya reacción ante esto fue una reacción tibia, protocolar. Timerman estaba en París, es decir que podría haber estado y haber participado de la marcha pero tuvo la orden de la presidenta de no asistir a la marcha que tuvieron decenas de líderes de todo el mundo. Domingo fui a la marcha, participé con un grupo de amigos y familiares junto al pueblo francés. Esta posición que ha tomado la Argentina de condenar al terrorismo como lo hizo solo a través de un comunicado de Cancillería pero sin un respaldo fuerte a través de la presencia de un funcionario importante en la marcha. Hubo algunos dirigentes políticos también que estuvieron en esta marcha los radicales Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz, también estuvo Gerardo Milman del GEN, Margarita Stolbizer, Hernán Lombardi del PRO, el ministro de Cultura, estuvo hasta el final en este acto en la ciudad de Buenos Aires. No hubo presencia oficial, ¿no? También estuvo presente. No, del gobierno no fue nadie a este acto. Clarín no cree en la libertad de expresión. Utiliza la libertad de expresión como la mejor arma para obtener prebendas de todos y cada uno de los gobiernos a los que extorsionó desde sus tapas. Todos los gobiernos fueron víctimas de los intereses comerciales de los dueños de Clarín. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Quiero repudiar semejante atrocidad y violencia, quiero solidarizarme con todas las familias que han tenido estas pérdidas tan injustas y decirles que seguimos desde acá creyendo en este valor que no es propiedad de un gobierno, porque la primera declaración fue en el 2005. Y cuando se plantó este olivo, ¿qué significa este diálogo? Fue hace 15 años. Entonces eso significa que acá hay mucha gente en la Argentina que cree que la buena convivencia es el camino a seguir. Así que, gracias por estar acá, nuestro sentimiento con todos aquellos que han sufrido semejante tragedia y decirles que estamos con ellos. Y desde acá vamos a seguir trabajando por la paz del mundo, acompañándonos a nuestro Papa que fue transitado acá, pero acompañando a todos los que en este maravilloso planeta queremos convivir de una manera pacífica y dentro del amor. Río, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende.